La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, y Telecomunicaciones de México, Telecom, acordaron ampliar la cobertura de Internet gratuito en 110 obras construidas a través del Programa de Mejoramiento Urbano en 17 municipios del país, para beneficiar a más de 2.400.000 personas. El Internet gratuito para 17 municipios será de banda ancha 4.5G. Con este segundo acuerdo se beneficiarán espacios públicos realizados en 2019 y 2020 en los estados de Baja California, Chihuahua, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, reportó que la primera fase de cobertura de Internet gratuito arrancó en enero de este año en 70 puntos de conexión en 11 municipios donde operó el PMU en 2019 y 2020, beneficiando a más de un millón de personas. Con esta segunda fase serán en total 180 puntos de conectividad, beneficiando a 3.400.000 mexicanos.